muy buenas chavales y chavalas que os traigo un trucazo brutal para hacer pasta a lo bestia en gta 5 online vale muchos de vosotros cuando veáis el principio del vídeo vais a pensar que este truco ya lo habéis visto pero os aseguro de que es totalmente diferente a los que habéis visto y es un nuevo método para que no nos salga el problemita de que no podemos vender vehículos de más de 50 mil dólares y vender el vehículo una y otra vez y es una auténtica chetada vale lo que tendremos que hacer será tener un vehículo comprado en la versión 1.09 da igual cuál vale para empezar si no tenéis mucho dinero por lo podréis hacer con cualquiera yo en este caso ya lo hago con un bugatti veiron vale y ya el bugatti veiron lo tengo tuneado para que me den más pasta vale lo que haremos será el típico truco de duplicar el vehículo vale tendremos que bloquear nuestro vehículo y nuestro compañero tendrá que ayudarnos bloqueando la puerta y nosotros yéndonos a la tienda vale a las torres una vez en las torres saldremos de las torres nuestro colega nos invitará a su partida y volveremos a la partida entonces el vehículo quedará totalmente duplicado esto ya la mayoría de ustedes ya sabréis cómo se hace vale también se podría hacer incluso con un cargo bob imagino pero bueno una vez duplicado el vehículo lo que haremos será recogerlo vale tendremos que coger la copia vale muy importante cogeremos la copia vemos en el mini mapa que mi vehículo real está en otro lado vale una vez cojamos la copia lo que tendremos que hacer será irnos de esta parte y alejarnos del vehículo original vale tendremos que alejarnos porque si no nos saldrá un problema que nos dirá que el mecánico nos dirá de que ya estamos montados en nuestro vehículo entonces lo que haremos será eso vale nos alejaremos un poco de nuestro vehículo original y compraremos una karim rebel vale muy bien una vez estemos un poquito lejitos nos vamos al móvil nos vamos al internet nos vamos a viajes y transportes nos vamos para abajo donde están los vehículos normales compraremos la karim rebel que es la más barata vale el vehículo más barato porque hay que comprar esto porque lo que haremos será engañar el juego y venderemos la karim rebel como si fuera un bugatti vale entonces lo que realmente haremos será vender la karim rebel por 700 y pico mil dólares vale una vez comprada aquí vemos que lo estoy cambiando por el easy el mini una vez comprada lo que haremos será llamar a nuestro mecánico al llamar a nuestro mecánico solicitaremos nuestra karim rebel vale no tendremos ni que esperar a que nos haya llegado nos salga el cartelito de que la karim rebel ya la tenemos en el garaje simplemente ahí ya nos aparece muy bien llamaremos y solicitaremos la karim rebel cuando veamos que en el mapa está la karim rebel vale aquí este está en la parte diferente de los trucos que habréis visto por youtube la verdad es que es una pasada el truco aquí estamos viendo de que ya está ahí la karim rebel vale os lo muestro os los enseño de que él es la original muy bien tiene que ser todo comprado en la 1.09 vale la karim rebel tiene que ser comprada en esta versión y el bugatti o el coche que queráis duplicar y vender también tiene que ser comprado en esta versión la 1.09 es muy muy importante vale muy bien una vez vemos de que ya nos ha traído la karim rebel venderemos el bugatti tal cual vale no es ninguna locura parece una locura de que vamos a vender el bugatti lo vamos a perder pero realmente lo que hemos hecho es duplicarlo vale al traer la karim rebel lo que hemos hecho es duplicarlo ahora vais a ver por qué muy bien una vez en los santos custom lo que haremos será darle a vender ahí vemos 736 mil dólares exactamente es una auténtica pasada y lo conseguiremos constantemente cada cinco minutos seis minutos tendremos la venta o sea es una auténtica locura vale muy bien ahora nuestro coleguita nos hará el favor de acercarnos a nuestro garaje vale a nuestra casa para conseguir el coche vale una vez nos acerque a nuestra casa tendremos que entrar en nuestro garaje y al entrar en nuestro garaje comprobaremos de que no está el bugatti ya aquí en algunos puede entrar el miedo pero no se preocupe y es totalmente normal vale aquí me acerco un poquito para que veáis que no está por ningún lado el bugatti no está en ninguna parte vale entonces lo que haremos será montarnos en cualquier vehículo da igual en cual nos montemos la karim rebel que habéis visto ahí es una es otra que yo compré vale no es la misma que está en la calle es otra diferente bueno cogeremos cualquier vehículo y saldremos de nuestro garaje una vez fuera de nuestro garaje lo que haremos será volver a entrar con este mismo vehículo da igual el vehículo que hayamos cogido vale para salir lo vuelvo a repetir vale una vez salido lo que haremos será volver a entrar y ya tendremos ahí nuestro bugatti tan precioso y tan flamante que podremos volver a vender vale pero en lugar de volver a venderlo lo que haremos será volver a duplicarlo o sea volver a usar este mismo método vale vamos para adentro y comprobamos que está ahí nuestro premio si vale ahí tenemos nuestro bugatti tan precioso nos saldremos con él y vamos a ir a los santos custom vale os voy a mostrar de que se puede volver a vender vale que no nos sale el típico problema de no puedes vender vehículos de más de 50 mil dólares vale vamos para afuera y ahora vamos en cámara rápida a toda mecha hacia los santos custom para que no se tengáis que tragar todo esto también más adelante os voy a dejar a cámara rápida todo el proceso vale para que veáis que se vende una y otra vez una y otra vez para que veáis que no es mentira y que no hay que esperar en ningún momento vale muy bien vamos a los santos custom le damos a vender pero no lo voy a vender evidentemente simplemente para mostraros de que se puede vender vale muy bien una vez sabido eso nos saldremos fuera y volveremos a hacer el mismo método vale aquí os voy a mostrar otra vez el mismo método para que veáis que no hay ni trampa ni cartón lo vuelvo a repetir ser muy pesado y todo lo que queráis pero sé que os va a servir de gran ayuda que no haya cortado el vídeo yo normalmente no hago vídeos tan largos pero en este caso me apeteció hacerlo así para que veáis que no hay ni trampa ni cartón vale muy bien una vez en la story de vuelta de la story ahí vemos de que tengo el bugatti duplicado vale el original está aquí fuera como habéis visto nos alejaremos y haremos el mismo proceso llamaremos al mecánico la cambiaremos por la rebel la otra ya la tenía comprada como os he dicho antes vale esta es la otra rebel que tenía yo en el garaje muy bien ya una vez solicitada la rebel vendremos venderemos el bugatti de nuevo como veis se puede vender otros 730 mil dólares y nos iremos de nuevo a nuestro garaje es un trucazo la verdad que es una pasada si te ha gustado el truco me gustaría que comentaras a ver qué tal te ha parecido la verdad que es una pasada si llegáramos a 250 likes agradecería muchísimo no olvides comentar like favorito suscríbete si aún no estás suscrito sígueme en facebook y en twitter un saludo y hasta el próximo vídeo